Hijo de puta Cuando lo dices te quedas guay porque hijo de puta no tiene rival Gilipollas es más coloquial y cabronazo reconozco que no está nada mal Pero hijo de puta es especial porque es un concepto como mucho más global Hijo de puta hay que decirlo más Hijo de puta hay que decirlo más Hijo de puta hay que decirlo más Hijo de puta cuando quieres faltar Hijo de puta en plan hermandad Hijo de puta hay que decirlo más Hijo de puta hay que decirlo más Hijo de puta hay que decirlo más Hay que decirlo más Hay que decirlo más Hijo de puta 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 hay que decirlo más